¡Hola a todos! Mi nombre es Ana y hoy estamos en el Monte Nebo con vista a donde estaban las diez tribus del norte de Israel. Pero ya no están aquí. Han sido capturadas por el ejército asirio. Sabían que el Monte Nebo es una de las montañas más altas del país de Jordania. Desde aquí se puede contemplar todo el territorio de Israel en un día despejado. Durante la época de los israelitas, este monte pertenecía a los amonitas. ¿Pero has oído hablar de Asiria? No. Pero apuesto a que sí has oído hablar de Nínive. Sí, era la capital de Asiria, la ciudad donde Jonás no quería predicar. Bueno, ¿saben la razón por la que Jonás no quería ir allá? Este imperio tenía la reputación de ser muy poderoso y no muy amable con los demás. Ellos eran expertos en guerra y fueron los primeros en utilizar armas de hierro y en construir carruajes de guerra. Estas y otras nuevas técnicas de combate les ayudaron a conquistar las naciones vecinas. Hoy en día se puede ver en un mapa el lugar donde se encontraba el imperio Asirio. Allí se encuentran ahora los países de Irán, Irak, Siria, Turquía y Kuwait. Bueno, les digo todo esto porque Asiria capturó a las 10 tribus como castigo de Dios por su desobediencia. Sin embargo, Dios tenía un plan de misericordia y esperanza para Israel. Cuando Asiria capturó a los israelitas, algunos de ellos permanecieron fieles a Dios y compartieron su fe en Dios con otros. Algo así como lo que hicieron Daniel y sus amigos cuando Judá fue capturada por Babilonia. Escuchemos cómo los profetas Jeremías y Ezequiel hablan de la desobediencia de Israel. Hola Jeremías, he viajado desde Babilonia porque estaba preocupado por ti y por el remanente que no fue llevado a Babilonia. Alguien me dijo que te iba a encontrar aquí. Dime, ¿cómo te sientes? Sé que has llorado mucho por este pueblo. Ah, siento una profunda tristeza por nuestro pueblo porque ha sido exiliado de su patria, incluso después de que les diera tantas advertencias de Dios. Primero fueron tomadas las 10 tribus de Israel y luego Judá fue tomada por Babilonia. Entiendo cómo te sientes Jeremías. Dios me mostró en visiones las cosas terribles que hacía Judá y las abominaciones que hacían en el templo. Adoraban al sol, tenían muchas imágenes en el templo. Sí, fue terrible. Lo que le sucedió a Israel no era el propósito original de Dios para su pueblo. Él quería que fuéramos una gran nación, un líder por encima de todas las demás naciones. Y que a través de nuestro ejemplo, otros pueblos conocieran al verdadero Dios. Ah, amigo mío, es una historia muy triste. Los israelitas eran una nación muy fuerte y rica en la época del rey Salomón. Después de todo, Israel había hecho un pacto con Dios para serle fiel, obedecer sus leyes y también guardar sus mandamientos. Y mientras Israel obedecía, nosotros prosperamos. Así es, pero después de que el reino se dividió, los reyes del norte se alejaron de Dios. No permitieron que el pueblo adorara en el templo de Judá. En su lugar construyeron lugares altos donde el pueblo adoraba a dioses paganos como Astarte y Baal. Esto no era agradable para Dios. Sí, es por eso que Dios entregó a Israel en manos de los asirios y tiempo más tarde a Judá en manos de los babilonios. Una historia muy triste. Oh, Ezequiel, sabes que cuando Dios me llamó, yo era muy joven. Al principio tenía miedo de hablar, pero cuanto más callaba, yo sentía las advertencias de Dios en mí como un fuego ardiente. Yo no pude callar más, tenía que advertirles. He llorado y sufrido mucho por esta gente y les rogué para que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a él, pero no quisieron escuchar. En cambio persiguieron a algunos profetas y mataron a otros. Me metieron en un pozo profundo lleno de barro, pero Dios me protegió. El reino de Israel estaba condenado sin la guía de Dios y nuestros enemigos se aprovecharon de nosotros. Dios también dejó de ayudarles a ganar sus guerras. Yo me enteré de lo duro que fue para ti y me alegro de que no hayas muerto como muchos otros. Gracias por todas vuestras oraciones. ¿Sabes qué fue lo más triste? Que los reyes israelitas y el pueblo, en lugar de arrepentirse y humillarse ante Dios pusieron su confianza en las naciones vecinas como Egipto. Esto es muy malo y ahora vean, todo está perdido. Es que miren la ciudad. No llores Jeremías, no todo está perdido. ¿Te acuerdas de los príncipes de Judá? ¿De Daniel, Ananías, Misael y Azarías? Ellos están siendo una luz en el palacio babilónico. Dios los está usando y ahora hasta el rey Nabucodonosor cree en Dios. Aleluya, Dios tiene un propósito en todo esto. Ahora entiendo por qué muchos fieles fueron llevados cautivos. Ellos hablarán de Dios donde quiera que vayan, en las diferentes tierras de Asiria, Babilonia y otros lugares. Lejos de casa serán puntos de luz en todas partes. Ahora veo que lo que Dios no pudo hacer con su pueblo lo ha hecho al enviarlos a todos estos países. Sí, Jeremías, todo el sufrimiento que tú y yo y los demás profetas hemos soportado no es en vano. Dios nos ha utilizado para dar sus mensajes de esperanza. No sé lo que Dios me pedirá a continuación, pero una cosa sí sé, los planes de Dios nunca fallan. Bueno, siempre que hay una desobediencia hay una consecuencia. Cuando desobedeces a tu padre o a tu madre siempre hay un castigo para corregir tu error. Puede que ahora no lo veas así, pero si tus padres te castigan es porque te aman. Quieren evitar que te comportes mal para evitar que te metas en problemas peores más adelante. Lamentablemente, Israel nunca aprendió de esas consecuencias. Ellos continuaron desobedeciendo a Dios y sus enemigos se burlaron de ellos y los destruyeron. ¿Quieren saber algo? Desde esta montaña, Dios le mostró a Moisés la tierra prometida. Él solo pudo mirarla, porque nunca pudo entrar, porque desobedeció a Dios y sufrió las consecuencias. Sin embargo, desde este mismo monte, Jesús venció una de las tres tentaciones de Satanás. Jesús rechazó las riquezas y la gloria que Satanás le ofrecía. Pero hay buenas noticias. Dios hará un nuevo pacto con todos nosotros si creemos en Jesús. Sí, Él nos dará un corazón amoroso y nos quitará el orgullo y la rebeldía. ¿Saben lo que eso significa? Dios nos dará la fuerza para obedecer sus mandamientos. Nos dará su Espíritu Santo. Tengo una idea. Haz una lista de tus amigos o compañeros de escuela que creen en Dios y hablen con su profesor bíblico o tus padres cómo pueden hablarles de los mandamientos de Dios. Les doy una sugerencia. Cuéntales lo mucho que Dios los ama y lo importante que es obedecer su palabra. También pueden contarles de estos videos de la escuela sabática, para que ellos también aprendan estas interesantes lecciones. ¡Hasta la próxima semana! Gracias. 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 Gracias.